Hola, esto acaba de suceder, mucha atención, hace unas horas, meteorológico alerta sobre megatormenta en Nueva York. Acompáñanos a ver esta noticia y quédate hasta el final de este vídeo para que te enteres de todos y cada uno de los detalles. Una tormenta con fuertes vientos y descargas eléctricas impactará a varios estados, incluido Nueva York, se esperan intensas precipitaciones en la Gran Manzana, alertó el Servicio Meteorológico Nacional este lunes. La ciudad de Nueva York y varios condados aledaños enfrentarán una megatormenta este lunes por la tarde y noche, advirtió el Servicio Meteorológico. Se esperan intensas lluvias, además de tormentas eléctricas severas y poderosas ráfagas de viento que, aunque brindarán cierto alivio tras la ola de calor, podrían provocar inundaciones y caídas de árboles. La tormenta no solamente se espera para Nueva York, sino también para otros siete estados, incluidos Nueva Jersey, Connecticut y Pensilvania. Se sugiere tomar precauciones y evitar salir si no hay necesidad de ello. El reporte indica que unos 50 millones de personas serían afectadas por este fenómeno, que incluye tornados en algunos puntos no especificados. La alerta de precipitaciones se mantiene desde el mediodía de este lunes hasta las 8 pm. Podría haber ráfagas de más de 60 millas por hora a lo largo del corredor enero del 95, según el meteorólogo Christopher Tate. A medida que este frente frío avanza hacia el este, la amenaza de tormentas, por supuesto, también se desplaza hacia el este, dijo Tate a The New York Post. Aunque es posible que cause algunos daños, la tormenta ayudará a bajar la temperatura, que este lunes alcanzó 91 grados Fahrenheit. La semana pasada, la ciudad de Nueva York registró una tormenta que originó inundaciones y problemas en el transporte colectivo en los cinco condados, principalmente en Manhattan. Nueva York, Estados Unidos, hay una alerta porque una megatormenta que puede afectar este lunes. ¿Dónde se avecina esta megatormenta? El Meteorológico Nacional alerta a Nueva York y en varios estados de Estados Unidos donde ocurrirán intensas precipitaciones, fuertes vientos y descargas eléctricas. Es la Gran Manzana, pero también varios condados aledaños y algunas entidades más, donde se advierte de este temporal. Y aunque esto causa alivio por la ola de calor que padecen en esta ciudad de Nueva York, también representa un riesgo de inundaciones y caída de árboles. Las autoridades recomiendan que, si no es necesario, no salga de casa y extreme precauciones. Se calcula que este diluvio podría afectar a 50 millones de personas, incluso en zonas que no han sido especificadas. Esta alerta se levantó al mediodía de este lunes, pero está vigente hasta las 20 horas del mismo día. Las ráfagas del viento pueden ser fuertes, a 60 millas por hora. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita y compartir con tus amigos para que estés bien informado de las noticias.